Hola, vamos con la segunda receta de la serie de 7 dedicadas a la cocina con microondas. ¿Qué hacemos de la mano del LG Smart Inverted? Un microondas 4 en 1 del que iremos descubriendo características vídeo a vídeo. Hoy vamos a preparar un huevo poché con hierbas frescas secas y una patata cocida. Una receta sencillísima con pocos ingredientes pero muy resultona. Como veis lo primero que hacemos es pinchar la patata con ayuda de un tenedor. Una vez pinchada la metemos en el microondas sobre una rejilla. Con esto evitamos tener que darle la vuelta a mitad de cocción y además la patata queda marcada como si estuviera hecha a la parrilla. Ya sabéis que también comemos con los ojos. El tiempo de cocción varía en función de la patata pero entre 5 y 7 minutos es suficiente. Mientras vamos a secar el perejil con una técnica de gestón blumenzal sencillísima y muy efectiva. Cubrimos un plato hondo con papel film de manera que quede bien tenso y encima disponemos las hojas de perejil procurando que queden extendidas sobre papel film. Esto podéis hacerlo también con cilantro o albahaca. Cuando la patata está lista la retiramos y la reservamos. Ya podemos secar el perejil. Con 3 minutos a máxima potencia será suficiente. Pasado ese tiempo lo volcamos sobre un colador y lo reservamos. Vamos ya con el huevo poché o escalfado. En un bol ponemos agua hirviendo, unos 200 mililitros huevos y un pellizco de sal que nos va muy bien para regular la temperatura del agua. Añadimos el huevo y lo metemos en el microondas. Su cocción variará en función del tamaño del huevo yo haría intervalos de un minuto. Probáis durante un minuto, miráis a ver si ha cuajado y si no lo está pues lo dejáis un minuto más. Además siempre podéis dejarlo reposar unos minutos una vez retirado. Mientras vamos a preparar el plato con una rebanada de pan que nos servirá de base para el huevo. La patata cocida que abrimos. Y lo dicho, cuando el huevo está listo lo podemos dejar un minutito más y ya lo podemos servir. Y ahora vamos a espolvorear el perejil seco con ayuda del colador. Unas escamas de sal. Y podemos alinear la patata con guindilla seca. Y lo rematamos todo con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y ya lo podemos probar. Bien, receta sencillísima donde las haya pero de pinta sofisticada. Vamos a ver qué tal ha quedado esto. Lo importante es tirarle el punto al huevo. Esto es prueba-error. No hay veces que el huevo es más grande o más pequeño pues ya os digo entre un minuto y dos minutos pues vais jugando. Siempre lo podéis sacar un poco antes y dejarlo reposar dentro del agua porque así se va haciendo. Y yo creo que es un buen método bastante sencillo para hacer un huevo poché con resultado garantizado. Y ya sabéis, si os interesa el microondas os dejo un enlace a la web del Corte Inglés por si lo queréis comprar. ¡Que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!